Atención a la salud, en primer lugar por la incertidumbre por el pago de las acreencias que tenían con la red de salud, y además por el traumatismo que ello ha causado en la prestación de los servicios médicos a miles de usuarios. Editorial El País A las dificultades por las que atraviesa el sistema de salud en el Valle, se puede sumar un problema mayor en los próximos meses, al que se le debería prestar atención inmediata. El anuncio de las tres más grandes EPS del país sobre la crisis que afronta, pondría en riesgo el servicio para un millón de usuarios en la región. Como se reclama de tiempo atrás, se requieren soluciones urgentes que no pasan por acabar con lo que funciona, pero sí por afectar lo que está fallando. Como en repetidas ocasiones lo han reclamado la gobernadora y su secretaria de salud, es necesario que el de la nación intervenga para superar los problemas por los que atraviesa la red hospitalaria de la comarca. Las deudas acumuladas de las empresas presadoras de salud EPS con los centros de salud públicos y las clínicas que conforman el sistema, así como los incumplimientos de las entidades estatales con los pagos por servicios de atención durante la pandemia, hoy tienen al borde el cierre a varios hospitales vallafaucales. Según las cifras compartidas por el gobierno departamental, las obligaciones a deudadas llegan a un millón de pesos, de las cuales 319 mil millones corresponden a centros de salud de nivel municipal, 345 mil millones a las instituciones de mediana complejidad y 407 mil millones a las de alta complejidad. Ahí está la razón por la cual el Hospital Universitario del Valle, que tiene además pacientes de todo el fin occidente del país atraviesa por momentos difíciles, o porque el hospital más antiguo de Cali y el San Juan de Dios, con 270 años de existencia, lucha para no cerrar. El cierre o la intervención con fines de liquidación de varias EPS ha complicado aún mal la situación. En primer lugar, por la incertidumbre por el pago de las acreencias que tenían con la red de salud, y además por el traumatismo que ello ha causado en la prestación de los servicios médicos a miles de usuarios. Si a ellos se llegara a sumar un cierre parcial o total de entidades como Sura o Sanitas, la atención de un millón de vallafaucanos quedaría en el lengu. Los reclamos de esas entidades se refieren a la no actualización de los valores que la Nación reconoce armualmente por cada afiliado al Sistema General de Salud para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo, y por las deudas que el Estado tiene con ellas desde la época de la pandemia. Así, la situación se convierte en un círculo sin fin en la medida en que no se encuentra soluciones puntuales, que no pasan precisamente por hacer una reforma estructural al sistema, sino por atender sus deficiencias actuales. Por ello, en el caso particular del Valle del Cauca, ojalá se atienda las peticiones de la Secretaría de Salud, para que el Gobierno Nacional reconozca un déficit histórico y se empiece a trabajar en la modelación de un sistema que debe mejorarse. Ahí está la clave en mejorar lo actual, corregir los problemas, pero no acabar con lo que sí funciona.